¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡En toda la coñeca, tío! ¡Hola, cheres peces! ¿Cómo me vas? Soy Chuluneo y estamos jugando a Soul of the Stake Y seguimos aquí con este nuevo Death by Daylight chino Porque si, lo sabéis, el otro día lo probamos por primera vez, jugamos como superviviente Pero todavía no he jugado The Killer, así que lo que quiero es jugar The Killer por primera vez Me parece que tengo que seleccionar esta carta de aquí Me he leído el tutorial, pero aún así os lo voy a enseñar Cómo va el tutorial The Killer A ver, ¿dónde está esto? Para jugar The Killer... ¿Dónde estaba esta mierda, tío? A ver, volver... Gamble, los demonios... No está, tío Bueno, básicamente, el Killer corre menos que los supervivientes Corre menos, tiene dos tipos de ataques, como en el Death by Daylight, uno flojito y uno fuerte Se puede hacer teleport a todos los puntos de fuego, o sea, a todos los templetes de fuego, a todas las pagodas Y básicamente los podemos matar cuando le quede un 20% o un 30% de vida Aquí no hay gancho, aquí no hay gancho Así que, como todavía no he probado ningún Killer, vamos a jugar primero con este, que es The Corpse Este es el príncipe y esta es la novia Vamos a jugar primero con The Corpse A ver cómo está A ver, crear juego Y como digo, he cambiado de región Estoy ahora mismo en región de China, en Beijing Porque me dijeron los creadores del juego que si tardaba mucho en pillar partidas, que cambiara región Así que eso es lo que hemos hecho Vamos a tener que jugar aquí con chinos Si tendremos un lag del Cobón Porque yo estoy en España Pero claro, es que de la otra manera se tarda mucho en encontrar partidas Así que no vamos a tener más remedio que jugar con lag Si es que se quieren quedar en la mesa, claro Hombre, claro, si ven que tienen mucho lag, pues no se quieren quedar Que empiece ya esto, por favor Y tampoco se... Ahora, ya empieza esta mierda A ver, Pestilential Strain Station Y esto cómo se hace M2, para qué Hace carga Y con la Q, ¿qué puedo hacer? Q Teleport Ah, y me hago teleport al templete ¡Hostia, acá hay uno! ¡Uy! Mierda, pero es que él va muy lento, tío No lo puedo pillar Va súper despacito ¡Hortia! ¡Qué lento va, tío! Si se acerca un templo Pues igual le puedo pegar una, ¡hortia! Pero claro, si tienen experiencia de juego Pues no la voy a poder pillar ¡Qué lento va el killer! ¡Qué lento va el killer! ¡Ah, una embestida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Tienes que cargar la embestida otra vez? Sí, tienes que cargar la embestida, tío Pero así te pueden torear todo lo que quieran y más, ¿no? Hombre, si el tío la caga Le puedo pegar una, ¡hortia! Pero claro, no lo puedo pillar No lo puedo pillar, me voy Aquí ni nadie Por aquí veo uno Por aquí veo uno, por aquí veo uno Por aquí veo uno Se le ve el aura también ¿Esto puedo romperlo? No Pero me puedo hacer teleport allí Vamos Teleport ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa es! Bien, le pegamos una, ¡hortia! ¡Perfecto! Ya le hemos dado, ya le hemos dado una Bien, 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 bien Se le ven las pisadas también Ahí hay uno ¡Dale! Bien, la tiramos al suelo ¡Uh! ¡La tenemos! Vamos por aquí Le hago teleport ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no lo levante! ¡Estás acorralado! ¡Estás acorralado! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! En toda la collega, tío Bien, bien, bien Los tenemos, los tenemos Se esconde el tío A ver si lo podemos tirar Vamos, vamos, vamos La otra va por ahí Se cree que no la veo Pero sí la veo Hacemos el amago de que vamos para acá Y curamos Ahí, ahí, ahí Vamos, 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 vamos Pero tienes que venir Tienes que venir Fenbin Está guay, eh Lo que pasa es que corren mucho, tío Corren mucho No me va a dar tiempo a pillarla, eh A ver Mira, me la intenta levantar Me la intenta levantar ¡Vamos! A ver si amaga Va por el otro lado ¡Vamos! Uy No estoy campeando, tío Si estás aquí al lado Te tengo que intentar tirar No queda otra Vamos No la levantan Vamos, vamos, vamos Hacemos una carga ¡Vamos! ¡Uy! No le he dado de milagro, tío ¿En serio? No le he dado de puñetero milagro, tío A ver Me la han levantado la otra ya, ¿no? Sí Me la han levantado, me la han levantado Vale, va por allí Por aquí no sube, ¿no? Por allí hay alguien Sí ¡Vamos! Aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la china! ¡A la china! ¡Hay que pegarle! Hostia, tío Esto está altísimo, tío Me voy a quedar sordo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No puedo cargar? No, no puedo cargar todavía Persecución Es que esa es la putada Que el killer va muy lento La pierdo de vista Ya no sé por dónde va Ya no sé por dónde va, tío A ver Me hace el teleport allí Teleport Vamos Aquí hay uno ¡Ahí está! Bien, la pegamos, la tiramos al suelo ¿Y qué podemos hacer? Ejecutar T La podemos matar, la podemos matar ya ¡Ahí está! ¡Bien! La matamos, tío, bien Perfecto Matamos a una Pero me dan monedas Y no sé para qué son Las monedas Tengo 82 A ver, mira allí Teleport Bien Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos ¿Por dónde va? Están aquí dentro ¡Vamos! ¡Uy! Se va por ahí el tío A ver si me hago teleporo a esta mierda Va por allí Claro, esos son más rápidos, tío Son las putadas ¿Dónde se ha escondido el pavo? Por aquí no puedo pasar Pero por aquí sí Lo que pasa es que ya empezamos Corren más ¡Vamos! ¡Hazte teleport! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Uy! ¿Le he dado o qué? ¡Mierda! ¡No le he dado, tío! ¡Vamos! ¡Uy! La madre que lo parió, tío Casi Casi lo tengo, tío ¡Ahí está! ¡Le enganché! ¡Ja, ja! ¡Le enganché! Ahora es que he buscado a la otra Telepor Aquí nos... ¿Me terminan ese? ¿Me terminan ese? ¡Vamos! Que si también parece que estaba al lado ¿Y dónde está la chavala? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí la chavala, tío Pero como digo, con matar a uno me conformo A ver Telepor Aquí no hay nadie Vamos a ver ese de allí Esto es como la habilidad de Freddy O sea, de Freddy, de... De Jason, de BN3, ¿eh? Me parece haber alguien por aquí Sí, están aquí Están aquí, están aquí ¡Vamos! ¡Vamos, corre! No puedo cargar Se me tiene que recargar la carga, tío El impacto ¡Vamos! ¡Uy! ¡No le doy! ¡Casi! ¡Mierda! ¡Vámonos allí! Por aquí no está ¡Mierda! Es complicado Los pierde de vista en un momento Este ya quiere trolear, ¿no? Este ya quiere trolear Vale, pues vamos No le va a dar tiempo, tío Pillarla Son más rápidos que yo ¡Vamos! Eso es ¿Está por aquí? No Vamos a mirar allí Me estoy quedando alucinado, tío Aquí ni nadie ¿Quién? 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 ¡Ah! ¡Está allí! Aquí está la chavala Aquí está la chavala Otra vez por la ventana Otra vez infinita ¡Dale! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Te enganché! Por fin, tío Ejecutar ¡D! ¡Buah! Cuesta pillar a la superviviente, ¿eh? Muerta ¡Miuu! ¡Bien! Bien, me queda uno ¿Qué pasa? ¡Victoria! ¡Ya está! ¡Ah! El otro lo ha tirado del cable ¡Ja! Aquí también le tira cables, tío Genial Vamos a la primera partida de Killer Ahora está muy bien A ver Nivel 2 Victoria 7000 3500 Lo de las cartas de Killer No sé cómo va Y brutalidad 6250 Bien Este ya es un objeto Que no sé lo que es Ya tenían perks Nivel 12 ¿Sabes lo que te digo? O sea, que a esta gente ya ha jugado Esta ya ha jugado bastante Bien, ahora está muy bien, tío GG Pues vale, Char Me parece que la vamos a dejar por aquí Madre mía Pasar la primera partida de Killer La verdad es que se ha dado bastante bien Eso sí El juego Lo tienen que mejorar un poquito más Porque eso de que el Killer Sea tan lento Y la única forma de moverte Sea a los teleport A los templetes de fuego, tío Le resta un poquito de emoción a la cosa Porque Los supervivientes son más rápidos Es decir Te pueden intentar torear Bueno, a lo mejor Con este Killer Si te pueden torear Pero igual con este no Porque nos la enfrentamos el otro día a él Y creo que se hacía teleport No de templo a templo Sino directamente En partida Eso sí Tiene este personaje Este Killer Tiene una carga Lo que pasa es que dura muy poco Pero está bien, tío Me mola, me mola Si lo van implementando Y lo van mejorando El juego puede tener potencial Está guapo Ya no sé lo que habrá parecido Charmed Demol Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno Las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Denle like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!